La Frega Music punto tenga, antes de dar la vaina loca El que no tenga esa página, que no se busque y que se ponga ventilado Pase a ser millonario, ese seca Y lloro, y lloro, y adoro, y alabo Mi Dios, tu me has librado del pecado Pues yo, te entrego mi vida, te la mereces Mi Dios, ayúdame a hacer tu voluntad Jesús, te amo y voy a adorarte eternamente La Frega Music punto tenga Y quisiera darte agradecimiento Día y noche, noche y día, yo era el Mesía Y sé que este día llegaría, en que yo te adoraría Invito a ser tu nombre, todopoderoso Ayer ando muy triste, y hoy ando gozoso Yo te glorifico de una manera especial Cuando te manifiestas, no lo puedo explicar Trompe las cadenas, venzamos Satanás Y no le tema nada, que tu fero vencerá No te dejes vivir, nunca te dejes por vencido Que Dios está contigo y nunca te dejara solo Agarra tu espada, declara liberación Y danza en el espíritu con esta canción Agarra tu espada, declara liberación Y danza en el espíritu con esta canción Es que te amo mi Señor Tú me libraste de traición Me llevaste a tu mansión Y me enseñaste muchas cosas Y tu deber Que es parte del fracaso, el dinero y el placer Y Dios, tú me has librado del pecado Pues yo, te entrego mi vida, te la mereces Y Dios, ayúdame a hacer tu voluntad Jesús, te amo y voy a adorarte eternamente Yo me siento agradecido, con su llamado Él me hizo entender y a su camino he regresado Está a mi lado, nunca me ha fallado A pesar de los pecados que mi vida han tachado Si, no es temadogo, con el diálogo Dejaste yo caí y él me sacó del lodo Yo me saqué y de la barra me agarré Porque nunca fui tapado, se engroraba y tenía fe Firme seré y a papá le serviré Un amigo como él, pues yo nunca lo tendré Tuve cuatro años ausente, tuvo presente Y no se olvidó de mí porque yo soy su confidente Tengo su legado, soy acusado Si el mundo es quien me juzga, papá Dios es mi abogado Todo me lo ha dado, estoy confiado Pedí por mi hijo y mi hijo me ha mandado Conocí un amigo fiel, bien como él Le doy gracias por mi baby y también por mi mujer HLJ, haz tú lo justo, sigámoslo a él Para no seamos rudos Es que te amo mi señor Tú me libraste de traición Me llevaste a tu mansión Y me enseñaste muchas cosas Y me refiero a él Que es fallo del fracaso, el dinero y el placer Y lloro, y lloro, y adoro, y alabo Y lloro, y lloro, y adoro, y alabo Este es el remix Al duey Con la residencia Yeah, la moneda De horror Y habló Dios diciendo todas estas palabras Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre LaPregaMusic.tk